No sé, literalmente, de sentarme aquí después de haber hablado de tener sexo con un vapor. Ernesto, luce líquido ahora mismo. Voy a limpiar un pelín, ¿vale? Bueno, aquí va a dar versión fiesta en la piscina con esquí de Misty. Soy Misty, versión Alola, polígono industrial. Luzco ruta del bacalao en sus inicios, literalmente. Estoy polígono. Sí. A ver, bueno, yo quiero poner aquí a mi togepi. Está un poquito piripi esto que piti ahora porque caramelo raro, ¿vale? Os he traído unos regalos. ¿Qué bien me dice? Sí, literalmente. Dos euros, ¿eh? Es que yo le he preguntado a vuestro equipo y me ha dicho que os gusta mucho el chocolate, pero es que creo que lo he entendido mal. Entonces, os he traído unas poquichocolatinas. Vale, tomo una para ti y otra para mí. No sabía que estabas, luego te doy un abrazo. Me he venido un poco arriba y he traído unos chicles para el público. Lo que pasa es que he sido muy poco optimista y he traído cinco chicles. No sé si los podemos tirar en plan. ¡Olé! ¿Quién quiere chicles que seguramente estén caducados? Aquellos dos son peligrosos, tiradles un chico. De acuerdo. ¡Olé! Pero bueno. Por otro por aquí, cuidado que va esta mesa. No os peleéis por él. De verdad que no es necesario. Tanta agresividad. Aquí también, cuidado, chicos. ¡Olé! Va para atrás. Bueno, mira, toma para ti uno. Ah, gracias, tío. ¡Olé! ¡Qué majo! ¡Qué majo! ¡Chiquete! ¡Oh, perdón! Me van a denunciar. Lo siento. ¿Estamos bien por allí? ¿Bien? ¿Todo en orden? Vale, vale. Me van a poner la primera queja por mi culpa. ¡Uno en Atrápalo! No, nos pusieron un cero hace poco. ¿Un cero? Porque no hacíamos monólogos de superhéroes. Tras una hora de show de superhéroes. Ellos querían monólogos. A lo mejor se quedaron dormidos nada más. Empezar quizá por eso tuviera una fase RM en la que no. Fue duro, fue duro. Bueno, Kiba, muchísimas gracias por venir. No, a vosotros, Jopé, por invitarme. Nos conocimos en la Comic Con de Juan Girola. Fue precioso. Y ya cuando te vi por ahí fue una cosa de... Dijiste algo de... No, en Madrid. ¿Vives en Madrid? Te vas a venir para Comedicón, pero ya... ¡Olé! Os he venido por cercanía, ni por talento, ni por interés. Gracias. Es por lo que me cogen en los trabajos, por vivir cercano, porque tenga alguna habilidad especial. Que nos vimos que también hay que decir, el concurso de cosplay en el que tú presentaste allí era un escenario donde esta semana está Marc Anthony. Claro, claro. Si es que mi amigo el Marc le ha pasado las cosillas al Togepi. El Marc, me neño... ¿Cómo es esto de presentar concursos? ¿De cosplay? Pues mira, tú hablas y... Tú enganchas y bla, bla, bla. Con que tengas una capacidad laringea mínima, yo creo que puedes. No, realmente, o sea, yo llevo presentando concursos así en eventos, rollo otaku y de... Me toco el pelo como si fuera mío, ¿verdad? El miembro que te corta ni lo sigues sintiendo, pues me paso con la coleta y con más, pero no puedo hablar. El caso. Yo voy a eventos de estos, rollo pues otaku, en Valencia, Madrid, Plasencia, sobre todo jornadas pequeñitas, y lo que hago pues es presentar los concursos de cosplay, de kpop, es básicamente cuando no tienes ningún tipo de talento, solo poner dos palabras seguidas y al final pues te llaman, te invitan para este tipo de cosas. Bueno, es que nos sentimos identificados en eso, compartimos como... Lo podemos poner en LinkedIn, ¿no? Como habilidad, actitud. Efectivamente. Bueno, no, no, o sea, saber un poco eso, qué tal se lo toma la gente, o sea, entiendo, qué tal el... Vale, hay que tener en cuenta que en estos concursos... El público de cosplayers. Sí, claro, porque en el kpop al final la gente va al perreo y ya está, pero es verdad que en los concursos de... Igual concepto, en el kpop la gente va al perreo. Sí, sí, bueno, yo he visto cosas... Soy como el de Blade Runner, jamás creeríais lo que he visto yo en esos concursos, pero... Desarrolla, por favor, desarrolla. Claro, claro, gente que viene de Vs, de BTS, más allá de Orión, ¿no? Venimos a hablar de gente que se fue a vapor. Vamos a intentar no mencionar ese tema nunca más, ¿vale? ¿Qué os parece? Bueno, ¿conocéis vosotras una cantante de kpop que se llama Hyuna? ¿Alguien la conoce? Bueno, pues tiene unos tremendos temazos de tirarse al suelo, twerking, etcétera. Bueno, tú si tienes 10 años no lo bailarías, a lo mejor. Bueno, pues yo en un concurso en el que estaba de jurado, subió una niña monísima... Edad... ¡No puedo hablar de ello! Subió esta niña y dijo... He venido con mi padre, quiero dedicarle esta actuación, estoy muy orgullosa de bailar a Hyuna. Y de pronto... ¡Técate! Y yo... ¿What? Creo que es ilegal mirar esto. Pues hice así, le puse un 10 y ya está, ¿vale? Hombre, claro. Pero sí que es cierto... ¡Pulsador dorado! ¡Técate! ¡Te quiero en mi equipo! No, pero en serio, los de concurso de cosplay sí que hay que tener más cuidado porque sobre todo esa gente sabe manejar tijeras. Entonces, yo tengo la suerte de, como estoy de presentador, al final mi labor es un poco la de que se tranquilicen. Yo siempre hago una actuación al principio, o sea, voy así vestido, no de forma habitual, para que se relajen un poco en el sentido de más ridículo que yo, ya no vas a hacer, vengo sin depilar, quiero decir. Entonces, sí que es cierto que cuando eres jurado de ese tipo de concursos, muchos de ellos te vienen a preguntar... Oye, ¿por qué me has dicho tal? ¿Por qué no he ganado? Pues no sé, vienes con un chándal del Primark. O sea, revísate el vestuario. Pero más que los... Claro, eso me va a decir alguna queja así dura. Es que más que los propios concursantes, son los padres los que vienen a quejarse. Claro, claro, claro. Sobre todo, y no tanto en cosplay infantil, que al final es un niño vestido de sin chana haciendo culito, culito. ¿Ves? Es que todo es ilegal, pero bueno. Aquí el top, pero no te preocupes. Sí que es verdad que los padres se acercan mucho. Oye, mi hijo ha trabajado durísimo. Esto lo ha hecho su madre. ¡Claro! Y esto es de ahí, estoy viendo la costura, entonces... Claro, pero, o sea, cuando se refina... A ver si me explico. Ellos salen con el cosplay y hacen cuatro poses y se pidan. Y tú puntúas eso. Bueno, muchos concursos de España funcionan así. Tampoco nos lo estamos preguntando, quiero decir. Creo que las oposiciones también se adjudican de ese modo. Pero sí que es cierto que yo creo que uno de los valores principales del cosplay a la hora de ganarte la actuación es llevar una buena performance. Porque al final puedes ir vestido del juego del calamar, que es un chándal del primark, pero si te montas ahí un buen rollito, que es algo que tal, que la niña no sé qué, eso canta mucho más que... Pues que voy siete horas cogiendo, que eres tenicienta. Lo siento muchísimo, es que estamos valorando otra cosa. Ah, claro, se valora más el llevar al personaje guay, o sea, mantener como la actitud que el personaje, que el propio disfraz. No cuando te bajes, porque entonces ya es cringe. O sea, encima del escenario si eres el Joker es gracioso. Si te bajas del escenario y haces... Luces acosado. Entonces es mejor que todo el personaje se quede arriba del escenario. Sí, eso está bonito. Esta es la vaina en general. En eventos frikis hay gente que lleva el personaje todo el rato. ¿Te has encontrado con eso por ahí? Claro, hay gente de abrazos gratis... ¿Con qué no me he encontrado, yo creo? O sea, yo recuerdo mi primer Expo Heroes manga no sé qué, de hace 357 años. Un pequeño Kiba nervioso a ver qué te encuentras. Un pequeño Kiba inocente que salía de su pueblo por primera vez. Llego al evento, tres euros costaba, y de pronto estoy viendo mangas y se acerca un pavo con un muchacho curoneconian y una cadena, y me dice, ahora eres tu propiedad. Y yo... ¡Por fin tengo un amigo! ¡Pero! Sí, sí. ¡Bravo, joder! Pero era como muy violento, en plan, o sea, ¿te ha tenido que parecer bien esa situación de BDSM como en público? Sí, sí. Y a mí me tiene que parecer bien participar. O sea, yo en Tinder tengo puesto, no busco curoneconian, ¿vale? Como para que quede bien claro. ¿Alguna guía de supervivencia de un evento friki? No vayas. No vayas. No, la verdad es que yo soy muy partidario de los eventos frikis o takumanga, porque es como, no sabría decirte, es como la cabalgata de los reyes magos, pero... No iba a decir sin pelucas del bazar, pero es que no es el caso. Pero con ese rollo de que no te estás peleando por nada, ¿sabes? Claro, que todo el mundo rema a favor, ¿no? Eso, la gente se lo pasa muy bien, estás bailando, ves a niñas pequeñas haciendo cosas que no deberías, pues, no sé, siempre está como en los claroscuros, pero si pasamos toda esa parte, yo creo que es un ambiente muy, muy chulo. Y bueno, vosotros también lo sabéis, que habéis estado en Fongirola, porque es una cosa súper chula. Sí, la verdad que sí. Todo lo que es ver a gente por ahí de gremios friki, de repente cruzándose, que me suena esto un trooper, ahora como que hace fantasmas, y dices, ole. Es un poco primer que la capada de 5CM, pero sí está fuera de este rollo. Tienes espíritu, tienes espíritu. ¿Tú no te metes al cosplay duro? O sea... Tú me estás viendo. O sea, quiero decir, no responde eso a tu pregunta. No, no, a ver, vale. Voy a sentar bases. Explica lo que es cosplay duro, después de hablar de Vaporeon. Trajimos aquí a una cosplayer que nos reveló el concepto de cospobre. Ah, sí. Coscutre. Coscutre. Eso es lo que yo practico. El que no... O sea, tú te has hecho armaduras para ir a... No, no, no. Porque al final es eso. Yo no voy como en calidad de cosplay. O sea, no voy en calidad de nada. En realidad. En calidad de Kiva. Claro, al final, también hay que tener un poco de... de búsqueda de Jopé. Una camiseta del de Caldón puede ser muy resultón. No le sabes usarla. Es como yo. Yo también soy muy resultón. Te quiero decir. Entonces, al final tienes que buscar... Claro, hay que buscar los elementos que te pueden ayudar a llevar una cosa que a lo mejor si te veías de cerca dices... Uf, con la luz apagada eras más guapo. Pero luego realmente da el pego desde lejos. Que es lo importante. Que siempre os miren desde lejos. Mira, un buen consejo. Qué buen concepto. Que siempre te miren desde lejos. ¿Vale? Con la distancia de seguridad del COVID. Ahora tenemos la excusa perfecta. Qué buen concepto. La foto sin macro, ¿no? Eso. Me voy a preocupar del cosplay hasta que desde unos 20 metros se me reconozca. Cuando la capacidad visual ya se quede mermada, el escenario, eso es lo que necesitas tú llevar de cosplay. Vale, vamos a la otra faceta que son, bueno, tu canal de YouTube, tus doblajes en general. Tus cositas, tus mini sketches de series de anime, de reality de televisión, de un montón de cosas que tú doblas por encima con intención de humor. Madre mía, que me lo has pintado con intención de nada. Con intención de que no tengo ningún plan social y entonces en mi casa me paso el tiempo yo solo mientras mi madre dice ¿Estás viendo porno, hijo? Yo no, pues deberías. Pero bueno, yo, bueno, en ese sentido, un poco por poner en contexto, yo abrí un canal de YouTube hace unos 15 años o así y hacía doblajes de parodia anime, parodia de K-pop y demás. Uno de los vídeos que, no quiero decir viralizó porque tampoco es eso, pero bueno, que más cómodo. Sí, sí, por ahí tiene un vídeo que lo petó bastante. No, que es un poquito más conocido porque era la época de Shingeki. Dos millones. Dos millones de visualizaciones. Un millón era mío. O sea, hice un vídeo llamado Titanes sin Hércules, que era pues eso, como toda esta parodia de mi casa, tal cual. Y luego esa trama continuaba porque yo me creía que era Christopher Nolan. Entonces, voy a hacer todo un arco de desarrollo de personajes. Tienes como cuatro o cinco vídeos. Sí, sí, literalmente. Hay algunos ocultos. ¡Ojo! Algunos que no he subido. Pero bueno. Claro, yo soy un poco nanista. Entonces, hago mis proyectos y los veo y digo, ay, madre, mi hijo ha buscado un trabajo. Pero sí que es cierto que a medida que pasa el tiempo, pues bueno, uno tiene menos capacidad, menos posibilidades, porque yo, por ejemplo, cuando hago doblajes estoy solo en casa. Es que para mí es un poco nanista. En realidad, tengo que estar muy solo con la luz apagada y luego seguramente lloro y me limpio. O sea, es un poco en ese sentido. Pero sí, y luego a la hora de más adelante, que me ha interesado más el mundo del doblaje y demás, pues lo que tú comentabas, cogía escenas de algunos programas que me gustan, rollo Saturn de Nightlife, ese tipo de cosas y por practicarlo, pues simplemente lo... No tengo ningún amigo, ¿vale? Es lo que quiero decir. Ese es el resumen básico de todo lo que estoy comentando. Está muy guay. Bueno, muchas gracias. Son muy divertidos. ¡Olé! Están muy guapos, si no acordes el canal, me quedo, porque están muy graciosos. O sea, el vídeo transmite la misma energía que está saliendo ahora mismo. Sí, efectivamente. ¿Estás diciendo que huelo mal? No, no, no. Bueno, y otra de todas las facetas que hemos visto por ahí es un Instagram que tienes, que me gusta mucho el nombre, que es ebookprofeno, en el que haces reviews de novelas, de, bueno, todo lo que es cosas literarias. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo llegas ahí? Es como que cuando lo hago en mi casa digo qué creativo soy, oyéndolo de la boca de otras personas, digo, de verdad, qué ridículo eres. Que no, que está bien guapo, joder. Pero bueno, cuando hemos investigado hemos encontrado este pilar, esta faceta tuya. O sea, no había mostrado pero que sin más tengo otra cuenta que ya no actualizo mucho porque no tengo mucho tiempo pero a mí me gusta mucho leer que lo diría con lo mal que hablo pero sí que me hice una cuenta llamada ebookprofeno porque hago píldoras donde hago reseñas de libros que me gustan y ya está. Sin más, lo que no hice en el instituto pues lo hago ahora donde podía haber sacado cero pues ahora lo saco. Sin más. Además, al final le pones como esta pantalla azul de los medicamentos. Sí, es que soy súper original. A ver, a modo de rejetita. Claro. Tal libro, tal. Sí, sí, sí. Y a borrar todas mis redes sociales. Me estoy dando cuenta que esa es la conclusión. ¿Cuál es tu género favorito de novela? Ah, vale. No, pues yo soy un poco saltarín en el sentido. Me gusta como leer un poco de todo, no cerrarme a nada porque ya no estoy para elegir tampoco en este momento de mi vida. Yo estoy a lo que venga en cualquier aspecto. Entonces, pues voy saltando de un 50 sombras de Grey que por cierto tuve que dejar de leerlo esa novela. No sé si la habéis leído, 50 sombras de Grey. A lo mejor os suena. Pero eso tiene más partes o es solo un libro? No tiene como tres. Claro, pero te leíste la primera y... Y claro, tenía el brillo al máximo porque desde la mañana ya me dirás yendo al autobús. Y llega la escena, la primera escena sexual en una bañera, todo como súper desagradable y noté que la señora de al lado estaba como... Y dijeron, creo que es el momento de Teo va a la escuela. O sea, vamos a borrar este PDF, ¿de acuerdo? Pues mira, te iba a preguntar. Verás. No lo terminé. En 50 sombras de Grey, Mira también. ¿Pelis o novelas? ¿Con qué te quedas? Esto es como decir tortilla con cebollos y dice, voy a... Pues si te puedo comer las dos, chico, pues perfecto. Toda la razón, toda la razón. O sea, yo pretendía como iniciar un debate. No quiero debatir nada, quiero irme a dormir. Vale, vamos a pasar a la parte... Sí, vamos a pasar a la parte friki, haznos una recomendación que iba. Recomendación, friki, cómic, videojuego, peli, lo que me apetezca. A ver. O de todo, si quieres. Pues es que tengo una cosa que es que los videojuegos yo soy bastante nostálgico. Vale. Como mi abuelo. No, en serio. ¡Bravo, joder! ¡Abuelo! No, no, no. Sí, me refiero a eso, pues que me gusta como recordar referentes del pasado y traerlos al presente, o sea, como mi abuelo. Entonces, yo tengo como varias joyitas de la Play 1 que me encanta rejugar de vez en cuando. Un rollo, el Crash Bandico 3, el Spyro 2. Hay uno que se llama Pandemonium, que es una brutalidad, no sé si lo conocéis. A mí me ha hablado de esto un día Nacho, pero no me... sí, o sea, son como dos personas que parecen que acaban de salir de una chulí, o sea, son como... Unos arlequines, unos arlequines, exacto, que hacen como conjuro y se comen el pueblo, es una metáfora del capitalismo realmente, y tienen que llevar como por todos los mundos destruyendo a los monstruos que han invocado y es muy gracioso porque uno de los monstruos cuando te ataca hace... como si fuera una tortuga teniendo una relación sexual, lo cual en su época me ha excitado un poco. Bueno, ¿has visto lo de las tortugas que le pegan a las cosas negras? ¿Han visto? ¿Han salido esos vídeos? Como los estadounidenses. Es muy duro, sí, 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 sí. Es de... ¿Alguien lo ha visto esta mierda? ¿Alguien le ha salido por ahí? Lo de que le ponen una tortuga y le ponen una zapatilla blanca y le hace como chill, de puta madre, y de repente le ponen una zapatilla negra y le embiste a hostias, pero que la revienta. ¿Estamos hablando de que el racismo es algo innato y natural en los seres? Es que quizá no deberíamos tener esta conversación, ¿sabes? No, es broma. ¡Suscríbete! Tortugas de mierda, animal de mierda, pa' sopa. Solo vale pa' sopa. No sé si Play 1 ya es retro, no entiendo que... Yo soy retro constantemente, pero bueno, si tenemos que hacer... Con una camiseta de Nintendo 64, ahora mismo, aquí disfrutando. El Puzzle League de Pokémon, el que tenías como que... Nadie ha jugado eso. Me lo estoy inventando. Quizá tenía delirios. Puzzle League. Sí, era un juego de Pokémon que... No sé si era de la Game Boy o de la Nintendo 64, ¿eh? Bueno, igual es la 64. Es que yo nunca tuve la Game Boy, no tenía tanto poder adquisitivo y la Nintendo 64 la robe, así que te quiero decir no tal. Pero sí, a lo mejor alguno más modernito, yo creo que para mí mi favorito es el Final Fantasy X. O sea, adoro. Viene de Stidus, ¿no? Sí, sí. Y el del Blitz. La trama de ese videojuego, ¿ves? Waka, que está muy de moda ahora. Es verdad, claro. Es que Waka... Waka es mi Vaporeon, ¿eh? El personaje favorito de Shakira. No, sí, además, toda la trama de que el Tidus sea como un Cristiano Ronaldo de su mundo y se vaya como a Terra Mítica a través de un portal a cuidar a una monja. Es que no entiendo nada de ese juego. No lo había visto nunca. Literalmente es como... Nunca había pensado en esta... Como hacer el Camino de Santiago pero en vez de la Compostelana te matan. No comprendo nada. Tío, la descripción más loca del Final Fantasy X que ha dado nunca a nadie, ¿eh? Mira que había jugado a veces, tío, y de repente como... Es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que literalmente el juego es el Camino de Santiago. El CR7, tío. En vez de ampollas, pues monstruos. Sí, porque además como que llega al mundo y le dicen mira, aquí jugamos a esto. Dice, ah, de puta madre, se me da de locos. Vaya, qué casualidad. Inlatamente soy un crack. Joder. Qué bueno, Final Fantasy X. Es un juego muy bonito, es precioso. Yo he llegado a derramar lágrimas, también por las 10 horas de juegos exigidas que me teníamos a verlo. ¿Tubaste a los después? Al Final Fantasy X, 2, 2. ¿Elegí 2? O sea, tremendo videojuego. Realmente la gente como ¡Ué, no sé qué, mazo de mariquitas! Eh, sí. En plan, claro, es lo que necesitaba esta saga. O sea, que una de las profesiones sea cantar. Claro. Que me creía Britney Spears baile aburrido. O sea, te quiero decir. Para mí, además hay un meme, no sé si habéis jugado Final Fantasy X, sabéis más o menos cómo termina, que no quiero hacer spoilers ni nada. Bueno, es bueno. Tiene muchos años. Ponme a hacer spoiler. Ponía, era un meme que salían las tres chicas del Final Fantasy X, 2 y ponía, tu novio es imaginario, accidentalmente has matado a Dios, tranquila, vete con tus amigas lesbianas. Y yo... Es como si realmente el resumen del videojuego. Pero es que es un juegazo, de verdad. Como que nada se toma en serio. ¿Le has pegado luego después a los siguientes Final? ¿O te quedaste ahí? Pues, es que, bueno, mira, no quiero decir esto, pero el... Dilo. ¿Cuál es el de la Play 4? El 15. No entendía nada. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo lo empecé, le pegué. Como que jugué 10 minutos y digo, ¿por qué tengo tantos poderes de ser vagabundo? ¿Por qué tengo un Belém? ¿Por qué de repente tengo este cochazo? Literalmente empieza el juego. No, no, que tienes que tirar del coche por la carretera. Y digo, ¿qué es el N4 Speed? O sea, no comprendo nada. Quiero batalla fantástica. Claro, no, no. No hay enteros aquí conduciendo. O sea, pues voy con mi padre a ver el fútbol. Sí, sí, irá. Además, yo no llego a jugarlo. Este tenía la coña también de que podía subir puntos de experiencia, cosas locas y a uno de ellos era fotografía. Sí, sí, como cocina y demás. Claro, que si le subían... Al principio hacía como fotos de mierda, desenfocadas. O sea, literalmente mi Xiaomi, ¿no? O sea, claro. Ponía el dedo. Tengo que no te lo he preparado. Habilidad de quitar el dedo de la lente. Claro, sí que... No, es que se ha habido de fotografías que eres manco, cabrón. Hay que hacer algo contigo. Y luego lo vendían como... Buah, puedes hacer un montón de personalidad. Sí, le quitas la chaqueta y está cachado. O sea, ¿qué tipo de personalización de personaje es eso? Luce, mujeres, hombres y viceversa. Ese videojuego, lo siento. Lo tengo que decir. Te voy a hacer una última pregunta antes de sacar a Benny. Venga, vale. O quizá dos, pero por lo menos una. Una mejor. Vale, a ver. Kiba Dudes. Te he escuchado en una entrevista de hace mucho tiempo que Kiba viene de Naruto. ¿Qué entrevista he dado yo en mi vida? ¿Has estado en mi domicilio? He bicheado, he bicheado. Kiba viene de Naruto. ¿Cómo estamos ahora con Naruto? A estas alturas de la vida. Estoy yo más relleno que él, te quiero decir. Sí que es verdad que me dio la época de ver Naruto. Mi mote original era Kiba Hyuga por Kiba y Hinata que eran mis personajes favoritos. Y al final llega un punto en el que digo mira chicos, no puedo tener tanto compromiso con una serie. O sea, tengo que salir a la calle en algún momento. Entonces, sí que es cierto que no la he terminado de ver completa pero me he visto los típicos es que soy un poco mala persona. ¿En qué momento te bajas? No es que me haya bajado es que he visto resúmenes. ¡Ah! Claro, es como con Juego de Tronos hice igual. Me vi hasta la temporada 4 luego vi que sacaron la última y dije me voy a ver un par de resúmenes y ya seguí y dije oye, soy más inteligente de lo que creo porque tampoco me estoy enterando de nada. O sea, que viéndola no iba a surcir un efecto contrario. Naruto, está bien resumírsela. No pasa nada. Sí, claro, claro. Me lo perdonáis, ¿no? Sí, sí, sí. Los últimos 300 capítulos resumen. Vale, puedo saltar los últimos 300 entonces. Quizá no te lo perdona.